hola y bienvenidos a otro vídeo programa parece que el aislamiento domiciliario por llamarlo de alguna manera está consiguiendo que haya más avistamientos ovnis de lo normal y vamos a ver algunos de ellos para comenzar se captó tres puntos luminosos formando un triángulo estas imágenes fueron captadas en siberia y lo increíble es que los mismos científicos no saben dar explicación alguna al ver estas imágenes que fueron grabadas el 6 de abril del 2020 una profesora de astronomía tatiana galuchina de la universidad estatal de thompson explicó que ella y sus colegas no coincidieron sobre qué muestra exactamente el vídeo la teoría principal es que es algo eliminado por el sol podrían ser globos linternas de papel o incluso cuadricópteros sugiere que podría tratarse de un engaño o posiblemente un desolumbramiento de la cámara esto ciertamente no es un fenómeno natural porque si una persona realmente grabará un fenómeno incomprensible y quisiera descubrir de qué se trata daría más información grabaría por más tiempo etcétera el problema es que es difícil sacar conclusiones confiables de este vídeo sugirió que los puntos luminosos eran de origen terrestre pero se negó a afirmar lo rotundamente seguimos con las extrañas luces azules que se han conseguido grabar en lugares diferentes uno de estos fenómenos fue captado en madrid españa sobre unos edificios no se aprecia nada que lo pueda provocar como podrían ser unos pocos fue publicado el 20 de marzo del 2020 otro vídeo grabado el 1 de abril en el distrito de queens nueva york parece mostrar exactamente las mismas luces que las de madrid imágenes similares han sido grabadas en persilvania y australia occidental pero el vídeo más impactante ocurrió en una playa de barcelona españa el 15 de marzo del 2020 según los testigos lo que comenzó siendo una extraña luz azul en el cielo durante una tormenta eléctrica se transformó en el que parecía ser un optimista nadie ha podido dar una explicación a estas extrañas luces en en el cielo no pueden ser focos y los escépticos dan explicaciones en regresadas otras luces en formación fueron grabadas en texas el 17 de marzo del 2020 el testigo que grabó estas luces parece que estaba excitado ante lo que estaba presenciando nuevamente se capta un objeto luminosos que sobrevuela el volcán popocatepel se puede ver como el objeto se aproxima desde el lado derecho al izquierdo por encima del cráter del volcán personalmente pienso que indudablemente esto es un óptimo se mire por donde se mire estos son algunos de los cientos o miles de vídeos y fotos de particulares o entidades oficiales que están saliendo en las redes sociales si tenéis vídeos o fotografías de objetos extraños en el cielo y queréis que los muestre no dudéis en enviármelo con lo que penséis de que podría tratarse que pensáis que pueden ser estas luces los efeosl y el safely de que los gajos como el potencial de que los fueran y bueno amigos y hasta aquí este vídeo programa espero que os haya gustado sacar vuestras propias conclusiones y nos vemos en el siguiente hasta luego y 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